Federico Pérez, felicitaciones, ganador de esta segunda serie del TC Pista. Un ritmo rápido para escaparte en la punta y quedarte con la batería. Así es, buenas tardes. Un ritmo muy bueno. No nos alcanzó, pero bueno, así son las carreras, no siempre se puede ganar. Obviamente que esto no se motiva a seguir laburando. La verdad que tengo un excelente auto, estamos muy cómodos en lo que fue la carrera, así que a laburar lo que va a ser mañana. Fede, ¿cuánto sirvió la pelea de atrás para hacer una luz rápida que te permita después manejar el ritmo y lo que fue el andar del Torino? Sirvió, sirvió mucho, así que vamos a ver qué pasa y estamos muy bien para lo que va a ser mañana. Pensando en mañana, ¿algún cambio que quieras hacer en el Torino? Se va a trabajar un poco en el ritmo del auto.